pero muy especialmente a los directores de las comisiones estatales de servicios públicos porque Baja California tiene las eficiencias más altas de todos los organismos en el país. Hay competencia, por ejemplo... Nosotros, para hacer una evaluación para esta reunión de ANEAS, tomamos los 80 organismos más grandes del país. Entonces salió Tecate, que digamos, Tecate es la estrellita porque tiene una eficiencia del 81.2%. Esa es la más alta en todo el país y hay muy pocos organismos en el mundo que alcancen este nivel. Sacamos obviamente los extremos porque Tecate no es muy comparable con los grandes organismos y en los primeros 10 lugares efectivamente están los organismos de Baja California. Hay que reconocer también a Ciudad Juárez, que con un gran esfuerzo ha llegado a una eficiencia, del 73% y algunos otros muy importantes, como agua y drenaje de Monterrey, que es un ejemplo, Chihuahua, Cancún, en fin. Hay bastantes, afortunadamente, organismos con una eficiencia muy alta, pero los que están dentro de los 10 primeros son, particularmente lo digo, estos organismos de Baja California. ¿Cómo uno habla de una eficiencia del 73%? Se dice muy fácil, pero ¿qué significa? Bueno, significa un gran esfuerzo de muchos años y de mucha inversión. Porque, y también la política de mantener un buen servicio. Porque la eficiencia se mide multiplicando dos factores. La eficiencia física, que es prácticamente lo que nos llega en las redes de lo que tú envías desde las plantas de bombeo, es así de simple, que mide lo que se nos va en puga, lo que hay en pérdida, lo que hay en tomas clandestinas, lamentablemente también. Y la eficiencia comercial es lo que tú cobras de las boletas que envías, previa medición del consumo. Esos dos factores se multiplican y esa nos da, en el caso de Baja California, en todos los organismos, un número arriba de 70 y un número extraordinario de 80 en el caso de Tecate. Pues esto es muy difícil, amigos, es realmente complejo, porque en la mayoría, en la mayoría de los municipios del país, de las grandes ciudades y los organismos operadores, en la eficiencia física se pierde el 50%. Es decir, tú mandas por tu sistema de bombeo 10 litros y 5 litros se pierden. Empugas en la red.